Ha pasado mucho tiempo de que los juegos de la historia original del Fantasy Freddy's ha ido al olvido y la razón es porque no han salido más videojuegos de esta saga, pero a lo largo de este tiempo he guardado un top algo especial en donde les diré cosas que jamás o nunca supiste de este juego en todo este tiempo. Vamos a irnos a juegos del mismo creador para conocerlos y saber de qué se tratan. Así que ahora te muestro 7 secretos que nunca supiste de la saga de Fantasy Freddy's hasta ahora. Comenzaré con unos que pocos lo saben y para eso nos tenemos que trasladar al cuarto juego de la saga y aquí tenemos que ver muy bien al animatrónico llamado Nightmare, ya que en un juego viejo anterior a ese y de toda la saga de Fantasy Freddy's llamado The Soleil Hub, aquí había un robot en una de las pantallas de fondo y este se parece mucho a este animatrónico, la única diferencia es que no tiene sus dientes afilados y sus garras. Ahora nos trasladamos al primer juego que comenzó esta locura, es acerca del original Fantasy Freddy's y ahora nos fijaremos bien en el personaje principal, Freddy Fazbear, pues este en un juego que Scott hizo llamado Chipper y sus hijos, bueno aquí aparece un oso de madera, pues muchos dicen que esta es la inspiración de Freddy porque hay muchas referencias de este juego aquí y esas son las siguientes en esta lista. No moviéndonos del juego anterior, aquí aparece una referencia muy espectacular de uno de los personajes del primer juego pero antes esta creación de Scott tiene muchos fondos y cada nivel cambia, así que en uno de ellos se muestra un totem pues en este totem que está a la izquierda, abajo se puede ver que está una cabeza de chica pero en una forma de totem, solo mira su color, pico y ojos, está muy claro. Nos volvemos ahora al juego de The Soleil Hub, ya que aquí hay algo que creo que pocos saben y es que en uno de los niveles de este juego, aparece un personaje y si lo miras cuidadosamente verás que este se parece mucho a un juguete que aparece en el juego número 4 de esta saga son del mismo color y su diseño es muy parecido, solo que de una forma muy adorable. ¿Te acuerdas del puesto número 3? Si eres muy observador te diste cuenta del secreto de este puesto pues en el juego de Chipper and Sons, aquí arriba de la cabeza de chica aparece otra cabeza y muy parecido a un animatrónico, muy querido por muchos, sí, Bonnie, del primer juego ya que tiene el mismo color y su parecido de esta cabeza a un animal es el conejo. Este secreto no pensé dárselo, porque tenía mis dudas, ya que no me convence tanto, pero aún así te lo diré. Si tú miras alguno de los totems del juego de Chipper and Sons, aquí aparece esta extraña cabeza, pues muchos dicen que esta cabeza sale en el FNAF 3 y es en el minigame de este juego y aparece por medio de una máscara que andan los niños y es esta que estás viendo. No sé tú pero a mí, como dije antes, no me convence tanto de que sea real este dato. Y la última que es mi favorita, por el simple hecho de que es la que más bien estaba escondida, es también en el juego de Chipper y sus hijos y siempre es una cabeza de Totem, pero este te agradará mucho, pues en uno de los diálogos del juego se ve que aparece un Totem más, pero como el diseño de la cabeza de Toy Chica, pero cuando esta, no posee sus ojos y pico. Míralo bien, tiene su mejilla rosa y las cuencas de los ojos negras y el punto blanco que suele tener este animatrónico. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscribite a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!